¿Cómo afecta a las empresas el cambio de tarifas de la luz? Las tarifas que precisen de una potencia superior a los 15 kW mantendrán seis precios diferentes de la energía según el día, hora y zona geográfica de consumo. Hay que tener en cuenta que además de los nuevos seis periodos de facturación, también se identificarán cuatro temporadas a lo largo del año. Temporada alta, temporada media alta, temporada media y temporada baja. Las cuatro temporadas serán distintas en la península, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Las tarifas con potencia superior a 15 kW que mantienen seis periodos horarios, el más barato correspondiente con el periodo número seis, siendo el periodo número uno el que mantiene el precio de la luz más elevado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la energía facturada durante los fines de semana y festivos mantendrá el precio de la luz más bajo durante todas las horas del día en cualquier lugar. Nos vemos en el próximo vídeo.